NICO Ponte una gafa Versace 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 Ponte una gafa Versace 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 Ponte una capa Versace' pa' que te para Ponte una tuna y Versace' pa' que te para Tengo un perfume Versace' que me dispara Porque me da alergia Cuando yo no uso vaina cara Y no me mire mucho que cuando vine a ver tú me haces Ponte un color ye 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 Ponte un pantalón Compra tu reloj Pa' que te para Ponte una tuna y Versace' pa' que te para Ponte una tuna y Versace' pa' que te para Ponte una tuna y Versace' pa' que te para Que ponte un vehículo colcomo Mi carro es carro, mi edillo caro y mi iPhone carro Y el que me mira mucho yo lo que mando es a matarlo pa' burlarme Tú no puedes llegar, me tengo un flow que cuando tú me ves lo que quiere atraccarme y yo luego porque tú te tiré Sigo dándola pararararara Tú me tienes atosandowithes, ¿qué roma pasará? Pero nada, de este mundo to' iré con et si. Porque la Versailles a mí me tiene bien juntra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. No diga que tú tienes cuarto manito porque usted no tiene naa-a-a-a. Barra pa'lla. No tira-te el atón nunca a to' ver naa-a-a-a-a-a. Barra pa'lla. No diga que tú tienes c- Barra pa'lla. Bt компaa 1985. Comb Кол INT va' estaнет ni Versailles pa' quede' Tengo un perfume Versace que me dispara Porque me da alergia cuando yo no uso bailar Y no me mire mucho que cuando vine a ver tu mi acés Ponque un poloje, ponque un pantalón, Compra tu reloj, loco, para que te paro No, 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 no diga que tu tienes cuarto Llegó el Anthony Santos del Dembow Frenamos fuego, catatrófico Este disco es pa' gente clásica Te lo dice la compra-venta humana El mayor, el mayor, Nico, Lee, Nico Esta es la vuelta, Gran Venero Record J. Joel, Soso Brita, Rudy Castillo Oye, nueva generación independiente El coro no diga los doce discípulos, los people El equipo musical, el combo de los quince Dando para Go Company, DJ profesional Seährt a Impeccular Tierran vent meinem pelo controlando el sueño El superочку a enemy tang, me ha formas paraerta Vesa aquí Vesa independiente Esa ya lo tuvimos aquí Son Mios querido ¡Suscríbete!